Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Kan Yaman era un nombre que se mencionaba con frecuencia como actor famoso. Sin embargo, un día tuvo que hacer unas declaraciones a la prensa mientras daba información sobre la productora, y esta fue una experiencia inesperada para él. Kan Yaman estaba en conversaciones con una productora para participar en un nuevo proyecto. Sin embargo, algunas de las conversaciones se filtraron a la prensa y los medios comenzaron a seguir de cerca este tema. En las noticias, las negociaciones de Kan Yaman con la productora y los detalles sobre el proyecto se convirtieron en objeto de especulación. Ante esta situación, Kan Yaman decidió hacer algunas declaraciones directamente a la prensa en lugar de permanecer en silencio. Quería dar una rueda de prensa para compartir algunos detalles sobre el proyecto y acabar con las especulaciones. En la rueda de prensa, Kan Yaman habló con sinceridad y expresó su ilusión y motivación por el proyecto. También explicó detalladamente su relación con la productora y cómo se involucró en el proyecto. Respondió a las preguntas de los medios y sus fans y aclaró la situación. Esta rueda de prensa de Kan Yaman atrajo una gran atención tanto de los medios como de sus fans. La actitud sincera y honesta del actor reveló una vez más su carácter y profesionalismo. También puso fin a las especulaciones al establecer una base sólida sobre los detalles del proyecto y su relación con la productora. Este incidente mostró cómo Kan Yaman jugó un papel importante no solo como actor sino también como figura pública. Siempre ha defendido la verdad y la transparencia, fortaleciendo su relación tanto con los medios como con sus fans. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.